¡Ey niño, escúchame! ¡Ey niño! ¡Te gusta la banda! ¡Pumpe la palero! ¡Pico, te gusta! ¡Jump into the middle! ¡Jump and I make it jiggle! ¡Pumpe la palero! ¡Pico, te gusta! ¡I like the candy! ¡Te gusta Luciana! ¡No espanol! ¡We speak Italian! ¡Que piso pausa! ¡We get it on and on! ¡We roll it under! ¡We bring the buzz along! ¡Niño! ¡Woo! ¡Pico, te gusta! ¡Ey niño! ¡Woo! ¡Pico, te gusta! ¡Ey niño, escúchame! ¡Woo! ¡Pico, te gusta! ¡Te gusta la banda! ¡Woo! 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 Everything is so good in the summer air Just put behind all the problems that we share Looking through the sun you'll see me and you Gracias por ver el video. 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 ¿Te gusta la banda?